aunque de hecho vamos a darle ya estaba escuchando para ver si se escucha bien pero no no sé supongo que estoy al lado de datos guardados anillo de datos con su permiso de los usuarios me da igual vamos a ver haciendo un montón de calor principiante los novatos en el mundo digital deberían empezar aquí fácil para simplemente disfrutar del mundo digital yo siempre me pongo los juegos en difícil siendo sincero pero este no tiene tiene principiante los novatos en el mundo digital deberían empezar aquí fácil para simplemente disfrutar del mundo digital normal para conocer más el mundo digital que raro supongo que se va a desbloquear otra vez bueno cuando avance más masculino acuto o femenino sí claro que masculino elige el género de con el botón izquierdo del derecho no está muy bien traducido al hotel teclado no tengo manda así que ni modo mientras es el nombre del personaje principal pues me voy a llamar michael introducir el nombre con el teclado para usar un modo activo la opción utilizada la información de big victory de la presencia me da igual por lo que no hace siete años espero que no te perdas ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Uff Y eso Me han visto siempre con suéter Pero ahora Aquí hay algo Ah, ya A mí siempre me han gustado Bueno, ya sabrán Los que siempre me han gustado Literalmente mi nombre O mi anterior nombre Lo tiene casi Casi un Digimon ¿Qué pasó? Es un Machindramon Michael, ¿estás ahí? ¿Estás bien, perdón? Atrás, Michael Nosotros nos ocuparemos No, tienes que darnos instrucciones Como normalmente ¿Estaba bien? ¿Estaba bien? ¿Qué ocurre, Michael? Tú siempre nos has dado las órdenes En combate De repente parece que te haya Invadido la confusión No se puede evitar Nosotros te ayudaremos Tienes que estar de broma Tienes que estar de broma No deberías Olvidarte de nosotros Somos tus compañeros New Order Combate de digimon Combate de digimon El compañero digimon El compañero digimon Elige a enemigo A los que atacar Para intentar Alcanzar la victoria Sin embargo Sin embargo, los entrenadores Pueden usar órdenes Para dirigir Las acciones De sus compañeros Abre el anillo De órdenes Para dar órdenes Con LB O RB Puedes abrir El anillo Correspondiente A cada compañero Y con teclado El número grande En la parte inferior Del centro Del anillo Es el tipo Que queda Hasta que Es el tiempo Perdón Que queda Hasta que el anillo Se cierre El tiempo Se detiene Mientras eriges Las órdenes Pero solo tienes 5 segundos Cuando llegue a 0 Se cerrará automáticamente Pero cuando hayan Pasado 5 segundos Podrás abrirla otra vez Prueba a dar Una orden Prueba a dar A Warcreymon Compañero R Que usa la habilidad De ataque Golpe Supersónico Control Pulsa RB Mueve Hacia la izquierda Pulsa Y bueno Vamos a ver ¿Cuál es el RB Aquí en el teclado? Será Este 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 Ah me dice Ahí L ¿R? No Será Podría Podría Ponerlo aquí Prueba a dar orden Sí, sí, sí Bueno Tengo un teclado Hijo Ah, con este Con este Con este Con este Y este Bien Ahora prueba a usar Alteración con MetalGreymon Compañero L Control Pulsa LB Y después pulsa Es Q Es Q Bien La alteración de MetalGreymon Le permite recuperar PES Automáticamente Durante un periodo de tiempo Hay varios tipos de alteración Que pueden usarse Como las habilidades Inherentes De los Digimon Acumula Poder de Orden Para dar órdenes Más avanzadas Necesitarás Más poder de orden El poder de orden Puede Obtenerse Mediante El apoyo Control Apoya Con el botón A Hasta que consigas 150 de poder de orden Para Wargreymon Consejo El mejor momento Es justo cuando el ataque De un compañero Ha impactado A Tras Otras Sufrir daños Nota Tras usar apoyo Tendrás que esperar Antes de poder usarlo Otra vez Pulsa Para apoyar Hasta Ah La A Debo de acordar Que es Spass Creo que Empiezas a Con Cogerle el truco Gasta el poder de orden Que has acumulado Usando el movimiento especial De Wargreymon Pulsa RB Mueve hacia abajo A izquierda Pulsa Finisher Fuerza Terra No le hicimos nada Es un Metal Es un Metal Greymon Después de todo Que fuerte No sirve No Tengo que seguir Al fin he conocido A Michael Y se va a acabar Mi camino Ya veo Puede que nos hayan Derrotado aquí Pero No dejaremos Que eso le pase A Michael Que es esto La luz de un vínculo Puedo sentir el poder El vínculo Se está Transformando En poder Tengo de dejar De leer Cuando ellos Lean Cuando ellos Hablen Más que cuando Ellos lean Porque no leen Bueno si leen Pero en inglés Y no leen lo mismo Pulsa LB Y RB A la vez Para abrir El anillo De orden De ambos Compañeros Normalmente Solo sirve Para habilidades De distribución Pero bajo Circunstancias Concretas X Estará disponible Pulsa LB Y a la vez Y mueve Hacia abajo A continuación Pulsa Hasta que me Grabe bien Los Los controles Será difícil Extra Cross Evolución este se llamaba alfamon o omnimon no me acuerdo omni no omegamon que se parecen un poquito cañón super espada trascendental bien con exe dos compañeros de jimón se convierten en uno y tendrán más poder de lo normal cuando el combate termine los jimón volverán a separar bien hecho omegamon nos va a dar un golpe cañón infinito yo quiero a él más que a omegamon me gustan más los virus que los santos no lo derrotó si si lo derrotó de un golpe igual no 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 Si no me equivoco, ¿estos tres están en su altepenúltima? Si no cuentas, claro, la del otro mundo ese, ¿es raro? Sí, estoy bien, gracias. ¿Qué hay de vosotros? Nah, se murieron. Tendré que ir al... ¿Era el país del inicio? Siempre está este señor aquí. En el inicio. Digimon, ¿eh? ¿Un humano? No voy a leer si lo lee el... aunque sea en inglés. No creo que pueda traducir. No creo que esté en español, pero bueno. Esa máquina, Draymond. Eso debe ser lo que destabilizó la otra dimensión. Hmm... Estos deben ser tus partenarios. Y dos de ellos, no menos. Eso es una relación extraña. Ellos hicieron todo lo que pudieron para defender a ti. No necesito parecer tan depresado. Estos son un partner, Digimon, así que es posible que los revivir con un DIGIEG. Creo que dijo ahora... Siente a tu compañero en tu corazón y escogerás al mejor Parece que va a renacer muy sano Va a renacer muy sano, muy sano, muy sano, muy sano, muy sano Voy a escoger a este, claro Este es el Huérgarurumon ¿Has ido por este juego? Sí Y claro que voy a intentar que vaya a Huérgarurumon Este juego solamente lo vi en mi infancia cuando salió Bueno, no me acuerdo cuándo salió Pero sí lo vi cuando salió Y era más joven Y por eso sé un poquito de lo que pasa Por ahora los voy a dejar con sus nombres como están No me acuerdo cuál otro era tipo... Podría escoger otro de estos O sea, este es el inicial, este es el Agumon Y este es el Gabumon Es que el Gigimon No puede evolucionar a muchas cosas fuertes Y los otros, siendo sincero, no me traen mucho Voy a escoger a este porque me gustan también los de tipo agua Y este no importa a qué evolucion No lo voy a llevar hacia... El... El del martillo La morsa esa Renacimiento Renacimiento Primer compañero Digimon Renacido como un Digi Huevo Es un gran éxito Entonces, sus reinacimiento Serán completos Recuerda Recuerda Como sus nombres Tienes un truco 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 Y tú Y tú Puedes contarme Tu historia Parece que Togamon todavía no es consciente Puedes tratarlo ahí Bueno Bueno, bueno, bueno Así que Estabas Estabas Por Digivice Y Desculpe Fieres En la dimensión Que Cree Y Y entonces Tus partners En el Digivice Defeataron Machine Draymond Para mí Lo veo Coincidencia Ha sido Nuestro amigo Hoy Te agradezco Gracias En realidad Este mundo Está en un punto de crisis Como puedes ver La ciudad En la que estamos En Flotea Está en desarray Es porque Machine Draymond Cree ¿Quieres En la que estamos En la que estándar El Se beginnen In En En a la ciudad. El poder de Omega está desagradable. Se apareció de novia, causó gran daño y luego desapareció. Nosotros estábamos en nuestra esposa. Yo movilizé mi conocimiento y tecnología para construir una trapa para capturar la máquina de Draymond. Yo pensé que cuando apareció, podría transportarlo a otra dimensión y imprimonarlo. El plan funcionó. En realidad, el plan fue incluso mejor que esperaba. Gracias a ti, pudimos derrotar a esa máquina de Draymond. Pero eso no significa el peligro. El fenómeno de una máquina de Draymond siendo violento y luego desaparecer ha ocurrido varias veces en muchas áreas. Sería difícil creer que es solo un mega digimon que está haciendo todo este daño. Hemos conseguido sobrevivir este tiempo debido a tus esfuerzos valientes. Desafortunadamente, no sabemos de dónde y cómo las máquinas de Draymond aparecen. Parece esperanza, pero si tuvimos una idea, quizás pudiéramos hacer algo. Si solo tuvimos una idea. ¿Qué? ¿Ese Tokomon era la máquina, Draymond? No puede ser. No. No. Pero estoy sentiendo una deuda extraña que viene de este Tokomon, aunque fuimos. Hmm. ¿Qué deberíamos hacer de esto? Un Tokomon viviendo en esta ciudad digivolvió en una máquina Draymond? Nunca he oído de esta digivolución. Espera. Hay algo aquí en la memoria de Draymond. Pero por qué este Tokomon digivolvió en la máquina Draymond? O al menos una forma alterada de la máquina Draymond? Hmm. No podríamos saberlo con esta pequeña cantidad de información de este Tokomon. Pero parece que finalmente tenemos la oportunidad de hacer algo sobre esta amenaza. Necesitamos actuar. Tengo algo para preguntarte de ti. Queremos regresar a ti de nuevo al mundo en la que fuiste, como pronto posible. Pero no podemos dejar esta ciudad en el estado que está en. Para volver a la ciudad a la forma como era, ¿Puedes ayudar a traer a los residentes que murieron de la máquina Draymond en los ataques? Estoy feliz de que dijiste eso. Así que salga con tus partidos y busca a los residentes que murieron de la ciudad. Voy a mirar a esta pequeña cantidad de datos extraños que hemos obtenido de este Tokomon. Tal vez sea capaz de descubrir el misterio de esta forma alterada. Si podemos detectar información abnormal, podríamos evitar más daño aquí. Por eso intento hacer un dispositivo de detección. Si tengo alguna noticia, te enviaré un digi-mail. Por favor, chequen tu dispositivo. Entonces, estoy contando en ti. Has conseguido 10 digi-zetas. Puedes usar estos objetos abriendo el menú... El modo... Cuidado con X. Recuerda consultar las descripciones de los efectos de cada objeto antes de usarlos. Reuniremos más luego. Así que vuelve mañana. ¡Muévete, muévete! Como digo, este tipo, el Digimon, si no me equivoco, es un Ultimate también. Tarde a... Trae aquí a todos los Digimon desaparecidos para que podamos cambiar nuestra fuerza y acabar con esas criaturas. No debemos tener miedo. Primero tenemos que entrenar a nuestros compañeros Digimon en la sala de entrenamiento. Es demasiado peligroso salir de la ciudad mientras aún están entrenando. Ten paciencia y espera hasta que sean novatos. Pero digo, este es Ultimate, si no me equivoco. O al menos, muy fuerte. Gracias por salvarme, Michael. Oh, y... Te mostraré Floatia y te enseñaré todas las clases de cosas. ¿Te interesa? No sé por qué no. Vale, te enseñaré la ciudad. Los campos de carne están cerca de la casa de Digimon. Tenemos esta... Perdón. Tanemon está a cargo de los campos de carne. Dejaré que él te hable sobre ellos. ¿Tú eres ese humano entrenador? ¿No es así? Me alegro de conocerte. Soy Tanemon. A partir de ahora, te daré carne sabrosa de este campo. ¿Eh? ¿Que cómo se obtiene carne de un campo, dices? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de raro? Jeje, qué bonito. Para serte sincero, nunca lo había pensado. Bueno, aquí tienes. Recibirás tu siguiente ración mañana. Si no es suficiente, sal fuera a buscar setas o algo. Cuando tus compañeros estén hambrientos, dales un poco de carne que haya obtenido. Si comen, pues... Ya sabes lo que sale. Por eso tenemos un aseo aquí. Si tus compañeros Digimon dice que necesita ir al servicio, será mejor que vengas aquí rápidamente. Al lado tenemos la sala de entrenamiento. La sala de entrenamiento es un lugar muy importante. Te lo explicarán todo cuando entres. La sala de entrenamiento es el lugar donde entrena a tus compañeros Digimon. Por ahora te daré un resumen muy por encima. Toca este aparato blanco de aquí para entrenar un poco. Aparecerá el panel de entrenamiento. Elige y confirma el apartado que quieras para tus compañeros Digimon L y R. Los controles están bajo el panel. Una sesión dura una hora y hace que los Digimon se cansen. No pierdas de vista en el medidor de cansancio. Si se cansan demasiado, podrían enfermarse o su vida podría reducirse. Si eso ocurre, deja de que descansen en esta cama. Habla con Digimon cuando sea hora de descansar. Si aparece la señal de dormir, deja que duerman en el modo Cuidados. La configuración del panel de entrenamiento es un poco difícil de entender. Pero adelante, inténtalo. Si después hay algo que no entiendas, pregúntale al respecto a Tsunemon y a Motimon. Vamos a explorar. Oye, tienes que entrenar al menos una vez. Tío, pero quería ir a ver... Me da igual. Entrenarse se centra en ajustar los parámetros relacionados con la digievolución. Pero la comida es importante también. Los objetos de comida se dividen en ocho tipos, cada uno con sus propias características. ¿Quieres que te lo explique? Ah, esos son míos. Tienen que entrenar, así que nada. Vamos a entrenar. Puedes cambiar la posición de tus compañeros con L y R. El parámetro mejorará por cada aparato se indica en su nombre. El parámetro mejorado por cada aparato se indica en su nombre. Los parámetros a ambos lados del parámetro elegido también mejorarán un poco. Por ejemplo, si eliges fuerza, aumentará un poco la resistencia y velocidad. Las bonificaciones se muestran a ambos lados de la pantalla. Si tienes una bonificación, el parámetro correspondiente aumentará más. Pulsa L o R para ver los parámetros. Confirma con A. El entrenamiento comenzará tras la confirmación. Bonificación de amistad. Bonificación de rival. A ver. ¿Este que sea mago? Es que no. Voy a mejorarle a los dos la resistencia. ¿Cómo cambio al otro? ¿Cómo cambio al otro? O sea, es que ahorita estoy nomás cambiando al otro. Ah, ya. Ah, ostras, que... Ah, bueno. ¿Y la resistencia a los dos? ¿Al menos dos? Ahora, jugar a la ruleta. Usa A para que pare. Ganará lo que indique la ruleta. Si lo mides bien, puedes obtener una bonificación del 25% en el aumento de los parámetros. ¿Y cuál es el bueno? No lo paré yo, eh. Cada vez que un Digimon entrené, aumenta el cansancio. Cuando su nivel de cansancio sea superior al 50% estará en peligro. Deja que descanse o que duerma. Mejoró la... La vida, la fuerza un poco y la resistencia. ¡Ah, no le di! ¡Mmm! Quieren comer ahora. A ver, ¿con cuál se abrirá? ¿Con este? Sí, ya lo sé. A ver si no paro el directo. Oh, no. Pensé que en serio lo había parado. Pero no. Evolucionaron. ¡Ah! ¡Es un Amon! Ese yo lo tenía de muñeco. ¿Qué le pasa? ¡Ah! Se quemó. ¡Y este...! Pues ese es el pescaíto. Creo que estos no pueden evolucionar a otro. Al principio. Ah, si les está gustando el directo Me dolió más en el oído que el dedo Si les está gustando el directo, pues Muchas gracias, pero esto lo digo por los de Youtube, que este Casi no va a tener Nada de edición, lo voy a subir en directo Casi casi Como está, a la plataforma de Youtube Si les gusta, pueden venir a Twitch Porque esto se va a grabar Todo en Twitch, de seguro Voy a Probar Como abro el menú Y ven que se para el directo Ni modo Con la C Dormir objetos Cambiar compañero Aceptar atrás Ostras Compañeros Estado Cambiar Cambiar compañero atrás Habilidades Habilidades No tienen habilidades No tienes habilidades Tienen burbuja Tácticas No Esto que es Tácticas Luchas Centrándote en Atacar Que usen Muchos Puntos de mana Con cuidado Con menos que cantidad Que usen La mitad Bien Victoria Ah, que me dicen Kumamon No me importa Ah, Bemon Bemon me gusta Snow también Porque si no me equivoco Snow Goblimon Evoluciona Al Al malo Al bidramon O algo así Clearm Agumon No quiero Gracias Gundramon Este Este era En su serie Este era Tocho Pero Ostras Aquí me dice Lo que tengo que subir A ver Tú Gabumon Gaumon Sichemon Gabumon negro Me gusta Ya cumplo Dos requisitos Pero voy a intentar Evolucionarlo A este No Voy a Subirle La La sabiduría Al menos Si por si acaso ¿Saben? Porque Este Yo jugué El Digimon World Pero el uno Piratita Claro Pero Ahí Si no los Entrenabas Bien Evolucionaban A una Caca Andante Así que No quiero Que evolucionen A ver Quiero Agumon Quiero Abemon Voy a subirle La fuerza La velocidad A ver 150 150 De velocidad Y tú Solamente Te faltaba Inteligencia ¿Verdad? Sabiduría Velocidad Sabiduría Esperen Antes de nada Quiero ver Entrenador Tiempo jugado Tienes bits No tengo bits Nivel 1 Siguiente Habilidad aprendida 0 de 71 Lista de habilidades Aprender habilidades No puedo Aprender nada Bueno Objetos Está bien Digicorreo Carpeta principal Traer Digimon A la ciudad Traer Digimon A la ciudad Empezamos Buscando Digimon En el valle Cercano Y que vengan A la ciudad Parece un buen sitio En el que empezar No olvides que es muy peligroso Será mejor que tus compañeros tengan Nivel novato Antes de salir ¿Qué nivel es el que tienen ahorita? Lace Tsunomon Aprendiz No son novatos todavía ¿Y a campo? Ah Como la Pokédex Sistema Ajustar El sistema Volumen 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 Efecto Ver Gráficos Teclado Abandonar partida Guardando Guardar la partida Perfecto Bueno ya estamos Ahora entrenar otra vez Ay Esperen Esperen Uno era la velocidad Otro era la sabiduría ¿Verdad? Si no me acuerdo Estoy muy malo Lo siento chicos Van a ver mucho que haga esto Porque La velocidad 150 150 150 150 de velocidad 25 de sabiduría ¿No quiero que se mueran? Hasta que evolucionen A su tercera Me dijeron que le había de salir Así que no Perfecto Voy a llevar Y tienen sueño Ya evolucionaron A ver A ver es el black Supongo ¿No? El black Me gustan más Los malos Que los buenos Entrenador novato Primer Y evoluciona novato Si ¿Y tú a qué evolucionarás? Supongo que a Goblimon Porque de los otros Eran muchos estadísticas Como digo No me importa Porque este evoluciona A uno malo también Snow Goblimon ¿Tienen sueño? Aquí hay algo ¿Eh? ¿Eh? ¿No tenían sueño? Hasta que Ah De hecho Tengo que ver A qué evolucionan ahora Los dos son malos Pero uno es De oscuridad Y otro es de agua No tengo nada No te dicen todo Puedo hacerlos degenerar No te dicen nada Tendré que ir a buscar Solamente voy a entrenarlos Entonces dos veces más Ahora cambien Ay tío Le di al Medio Ay Qué malo soy No van Objeto Zetas No me gustes de objeto Regañar Los ánimos de Snow Goblimon Multiplicaron los resultados Gobumon Negro Aumento en 10 El vínculo aumentó en 2 La amistad aumentó en 2 Ni idea de que sean Las cosas esas Pero hasta ahí Menos No, no, no No sé por qué se cambia Totalmente llenos Y gordos Oh Vaya Has evolucionado mediante entrenamiento Ahora no tendremos problemas Fuera de la ciudad De acuerdo Esto es lo último Que tengo que explicarte Por aquí todavía no hay nada Pero si consigues Que unos cuantos Digimon vengan acá Llamándolos Y trayéndolos Podrán construir Instalaciones Y ponerse a trabajar Todo depende de Cuanto te esfuerces Michael Esta salida Lleva al exterior De la ciudad Fuera hay Digimon Que te atacarán Si lo haces bien Podrías evitar Combates Por completo Si las cosas se complican Vuelve a la ciudad Una cosa más Abre el menú De Digivice Pulsa ahí Puedes consultar La información De entrenador Y compañero Además de tu Digicorreo Y también puedes guardar Querían ir al baño ¿Verdad? Por último Si tienes Cualquier problema Los Digimon De la ciudad Saben Toda clase de cosas Pregúntales Y con eso Acaba mi explicación Gracias por escucharme Parece satisfechos Con su fuerza Tras el entrenamiento Felicitad En uno Aumento 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 Has conseguido Información Digivolución De cúcuta Oh Me dan Vamos a hacer El baño Luego los puedo Entrenar ¿No me das Carne? Ya te he dado La ración de hoy Tienes que esperar Hasta mañana Vamos a pelear Ya No sé Cuánto tiempo llevo Y no he ni peleado Solamente Ah La carne Carnecita Solamente Hemos entrenado ¿No? Aviso sobre el campo A partir de aquí Aparecen Digimon Que te atacarán Como enemigos Los Digimon enemigos Reaccionarán Cuando te acerques A ellos Te guirán Y si uno te toca Comenzará un combate Los Digimon que no reaccionen Pueden querer ir a la ciudad Habla con ellos Con A O hacerse Para iniciar un evento Hay un Digimon cerca Pero es amigo o enemigo No me puedo alejar Un poco más Creo que estoy muy cerca Oye ¿Tú quién eres? Eres uno de esos humanos Ah Ya veo Te controlabas Tú controlabas A Machindramon ¿Cómo te atreves A meterte Con Floatia? Te derrotaré ¿Cómo se llamaba este? Era el Alcángel, ¿no? Era Ángelmon o algo así Lo borraron Pobrecito Objeto adquirido Nada Estás solucionado Primera Oportunidad Ay, ay, ay ¿Eh? En realidad no duele Ah, es Patamón Me he contenido Pero, ¿estás bien? Vamos al pueblo Y me estoy esperando Sí, esto no es nada Oye Espera un segundo ¿Me estás diciendo Que no eres De los malos? Explica la situación ¿Es eso cierto? Culpa mía Me precipité un poco Es que nunca había visto Un humano, ¿sabes? De acuerdo Volveré a Floatia Bájame Bájame Un grito Si me ves Por allí Te han ido A la ciudad Patamón El Digimon Ha decidido Unirse a la ciudad Ahora busquemos Más Digimon Amistosos Y traigámoslos De vuelta Además La marca Del Digicorreo Ha aparecido En la esquina Inferior derecha Verás un aviso Cuando recibas Digicorreo Abre tu Digivice Y lee tu correo Voy a la ciudad Para ver Si puedo hacer algo ahí Michael Te sigue Dándolo todo ¿Va bien Tu búsqueda Digimon? He recopilado Mucha información Sobre otros Digimon Y le he pedido A Botamón Que está En mi casa Que te la transmita Si necesita ayuda Ve a hablar con él Una misión Me gusta Como Corre como Naruto Encuentra ingredientes Y materiales Hay puntos En el campo Donde hay Han caído ingredientes O pueden encontrarse Materiales Ya no quiero leer Aquí hay un ingrediente Digitayo Y un material metal Y un material metal Consigue más ingredientes Materiales Toca ingredientes O materiales Para abrir la ventana De confirmación Pulsa A para recoger el objeto Y eco Recibido En el campo Se caerán Zetas Frutas Y otros ingredientes Rehúne todo lo que puedas Para evitar que Tus compañeros Digimon Tengan hambre Los materiales No son muy útiles Al principio Pero los necesitarás Más tarde Para desarrollar la ciudad La cantidad Que puedes llevar Encima Varía Según la resistencia De tus compañeros Digimon Cuando regreses a la ciudad Se colocarán automáticamente En el almacén de la ciudad Que bonito Para la época Conexiones del mundo Este mundo es vasto Y contiene Multitud de zonas Divididas A su vez En varias zonas Más pequeñas Cuanto más avances Más fuertes Serán tus enemigos Necesitas aumentar La fuerza de tus compañeros Por ahora Ve al valle cercano Y acostúmbrate A vivir Con tus compañeros Digimon Combate Digimon Continuación Muy bien Ahí hay un Digimon hostil No podrás cruzar el puente Hasta que no lo derrotes Aprovecharé Esta oportunidad Para explicarte Más sobre Los controles Y la estrategia De mi combate He llenado Los PS y los PM De tus compañeros Hacemos este combate Para aprender más funciones Es todo Pero si no había luchado ¿No? Usar objetos Y el menú táctico En combate Puedes usar objetos Para ayudar a tus compañeros Usa este menú Para huir O cambiar el objeto Pulsar Pulsa Y para abrir La caja De objetos El tiempo Se pasará Mientras la caja Este abierta Selecciona un objeto Mientras estás Moviéndote Hacia arriba Y hacia abajo Y pulsa A Para lanzar ese objeto A un compañero Puedes mirar A ambos compañeros Con este objeto Abierto Selecciona un objeto Para dárselo A ambos compañeros Consumes los objetos Pulsa LV o RB Para cambiar la perspectiva Y usa objetos Individualmente Consume un solo objeto Dale los objetos Adecuados a tus compañeros Según la situación Para lograr Una gran ventaja En combate Pulsa X Para abrir El menú de táctico El tiempo Se pasará Mientras el Menú Este abierto Aquí puedes Elegir Quien ataca O quien Abandona el combate Y huye Si elegís Huir Volverás A la entrada De la zona Pulsa LV o RB Para ver Las instrucciones Individuales Las instrucciones Superaría La instrucción Superior Indica el uso Automático BPM En combate Y la instrucción Inferior Indica el enemigo Objetivo Alterna según La situación Y domina El combate Ya veo Dale chicos Dale Buena Puntos de orden Al iniciar De combate Los puntos de orden Que ganes En combate No pasarán Al siguiente Si reinicia Su valor De base Cada vez El valor Base Del punto De orden Al inicio De la batalla Aumenta Cuanto más Alto sea El vínculo De tus compañeros Lo que es más Si luchas mucho Durante un breve Periodo de tiempo Ganarás Cinco puntos de orden De bonificación Para cada compañero Cuanto más puntos de orden Tenga al principio Más dedicadamente Podrás luchar Saca Aprovecho de ello ¿No me puedo alejar Un poquito más? Siento que estoy muy cerca Pero supongo que es por Dios Se está Haciendo del baño Eso que veo allá Es un Es un baño O es un expendedor Espero que sea un baño Si no tendría que hacer El aseo portátil Perfecto Buena arda Como no tengo caña No creo que pueda Pescar Primer ingrediente ¿Podemos pasar por aquí? Ah, sí Vamos a pelear En la mitad Para acostumbrarnos Un poquito A la pelea Le dio un gol Paso Pégale ¿Qué es esto? Resisten Ataque de burbuja Ah, y el ataque de burbuja Solamente es Melee El ataque del otro Solamente es Melee Arnecita Arnecita No, manzana Con cara What? Ahí hay otro ¿Puedo lanzarle ataques Desde antes? No, manzana No, manzana No, manzana No, manzana Ataque de burbuja Entraque de burbuja Ataque de burbuja temporalmente la fuerza y esto alterna resistencia al máximo se res... ah que el otro aumenta la defensa y el otro aumenta el ataque como está el otro? creo que uno está muy herido, ahorita que luchemos loco tenemos que buscar por aquí porque por aquí dijeron que había cosas, bueno que había gente ahí veo un pollo mon ah, un flormón es nivel 2 llegáis en buen momento, necesito vuestra ayuda con algo estoy buscando fertilizante para hacer un sabroso plato pero estoy teniendo problemas, ahí entráis vosotros estupendo gracias, eres genial dame una manzana feliz, un digitayo y una nuez salada cuando los encuentres, ¿entendido? estaré esperando esos son de nivel 2 así que eso es nada no olvides, una manzana feliz, un digitayo y una nuez salada me falta la nuez salada otra... ah no, este es pollo mon, este si es pollo mon billomón, perdón allá voy, ah, ay maldita sea, no puedo hacerlo quiero surcar los cielos, el problema es que no se me da muy bien ¿no podría haber quien enseñarme a volar? lo haré gracias, por favor avísame si te encuentras con algún digimon que pueda darme consejos necesito evolucionar a uno de estos, alguno que pueda volar, ¿no? nuez enrollada, este no es creo que hay un digimon que puede enseñarme, necesito que encuentres ese digimon ojalá venga a la ciudad y le pueda conocer o tengo que traer a un digimon que vuele por ahorita no por aquí estaba el escarabajo, ahí está ventobón ¿eh? no te he visto antes por aquí, espera un momento, ¿eres uno de esos humanos? caramba, el destino ha debido de creer que nos encontremos, de hecho, tengo algo que decirte así que, ¿qué opinas? ¿he captado a tu interés? ¿o prefieres captar purge en la nariz? ¿no has captado? muy bien, ya sabía, creo que eras inteligente ahora echa un vistazo a esto achan, un disco de recuperación, justo lo que cualquier entrenador necesita, te lo venderé por solo 100 bits ¿tengo 100 bits? gracias, pero no gracias tengo 100 ¿de verdad? ¿lo dices en serio? muy bien, es un placer hacer negocios contigo gracias a ti, al fin, podré abrir mi tienda de objetos, tendré más ofertas en el futuro, ven a verme a la ciudad chao, pescao tengo que ir ahora a comprarle quería comprarle aquí para para curar al otro nos vamos a pelear contra este yo ya tengo objetos, así que no me importa pelear ¿cuánto te va a dar el... ay, no vi cuánto tenía cuánta vida tenía no tengo para revivirlo no le hace nada, eh y así lo derrotó madre mía pero si eran de nivel 2 si tenía más de la mitad de la vida bueno los de la noche son más duros ¿las cacas estas? has vuelto, Michael tenemos buenas noticias te tomo una regresada a la flotilla vamos a abrir una tienda de objetos ¿están heridos o hijos? vamos a entrenar un poco dame comida, ¿no? vamos a entrenar un poco porque parece que necesitan entrenamiento ah, vamos a ver primero a qué pueden evolucionar en la medida dice este, ya tiene peso tengo que darle carne victorias 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 es fácil y puntos de maná ah, wow pero si tiene muy poquito mil de puntos de maná no sé si pueda llegar vamos a intentar que tiene 300 no quiero ir a dormir ¿cómo que no? vamos a cortar con niño voy a dormir un poco más no tu nivel de entrenador ha aumentado a 2 has obtenido 3 signos de mejora a medida que tu nivel de entrenador aumente obtendrás PE usa los PE para adquirir distintas habilidades de entrenador adquiere habilidades de entrenador aquí cuando subas de nivel pulsa I y selecciona Digibyce entrenador adquiere habilidades de entrenador en cualquier momento hay 4 sistemas de habilidades de entrenador y cada uno contiene entre 3 y 5 subsistemas puedes obtener entre esos usando LB o RB y L para cambiar de subsistema pulsa A para consultar un subsistema aquí podrás ver los árboles de habilidades no se puede adquirir una habilidad hasta que no se haya adquirido las anteriores pulsa A en un papel de habilidad para adquirirlas desbloquea el segundo espacio de habilidad de ataque pero me en este que aumenta un poco más el daño de los ataques mejor aún por cooperación aumento del índice de crítico no no amplia el área de defecto de los objetos lanzados en combate ahora listo está bueno también están muy buenos aumenta el índice de aparición de habilidades durante el combate esos también mejora la efectividad del aumento de parámetros aumenta la adherencia de parámetros son muy buenos que buenos todos son demasiado buenos bueno esto no sé si es bueno permite cocinar usando dos tipos de ingredientes en el campamento ni siquiera sé que es el campamento y este es el mejor creo bueno estos también son muy buenos pero no a mí me gusta más que se cure y luego este va a hacer que que recuperen puntos de manada al caminar y el último que es muchísimos uff buen hijo aquí hay una cosa una caca vaya vaya que hambre tengo que puedo decir soy un glotón este es un momento crucial verás quiero 5 digicetas verdes no las tengo ploplopló comida tengo una es nivel 3 pero son dos son de hecho de mi de mi nivel quiero darle a él atrás ni de coño están muy fuertes los derrotan retirada estratégica y casi me los matan le dieron un golpe y casi los matan a los dos están en un nivel diferente a ver chiquillo ya te tengo 3 4 ahora de comer oh si estoy lleno como como me ha tiborro sabes y tener la tripa llena me altera mucho lucharé contra ti uh mi hijo de gracias gracias por si las dudas voy a curarlos ah pues no no era necesario es un parguela muy grande lobo vaya estaba tan lleno que mis movimientos eran muy lentos pero luchar me ha ayudado a calmarme ir a la ciudad por favor perdóname no me man no me man que feo es ese digimon ahí hay alguien está cerca de esas cosas que me me mataron es inútil no se me ocurre nada pero que sea débil puede que sea débil pero quiero ayudar a la gente el problema es que mi única habilidad es hacer este hilo confía en su fuerza pero para qué podría usarlo qué tal para tejer conviértelo en un una cuerda salvavidas úsala como sedal este es el que me va a dar la caña ¿no? un sedal qué gran idea hasta yo podría hacer algo así espera no tengo nada que pueda usar como caña de pescar ¿podrías ayudarme a encontrar un palo o algo así? claro supongo ni hablar de verdad vaya muchas gracias vale si encuentras algo que pueda servir como caña tráelo aquí cuéntame ¿hay un palo? ¿este será el palo? voy a salir te voy a entrar para ver si se regeneran las las nueces y a ver si encuentro una nuez Timón te llama has vuelto Michael tengo buenas noticias tu memoria ha regresado a Floatia está cerca del baño me pregunto ¿qué hace ahí? la prosperidad de la ciudad nivel 3 podría recolher el entrenador 3 ya voy ¿qué haces aquí tú? estar en la ciudad es genial pero no se me ocurre qué hacer este sitio parece estar bien pero que me quedaré aquí sí encontré esto el otro día toma puede encontrar más si te gusta esta clase de torradas vuelve cuando te apetezca ¿qué hace con un mirador portátil? ahorita vamos a subir a 400 así que si se puede la sabiduría un poquito antes de irnos se murió o evolucionó la cuestión es ¿a quién van a evolucionar? porque no estoy seguro el otro creo que si va a evolucionar ah miren vamos a ver si este cuenta como que vuela yo diría que sí ¿no? sabe dramón vuela entrenador capaz primera diluviusión a campeón segunda diluviusión a campeón ay tengo más puntos de entrenador así que puedo hacer que también recuperen puntos de energía cubimón plata perfecto vamos a ver a qué evolucionan este tipo está volando más que el otro what the fuck el kiwimon está volando y el otro no es kiwimon pensé que era otro ¿qué iba a hacer? además de esto me olvido haciendo esto ah dame mis cositas chico encontraste los objetos que necesitabas como fertilizante necesito algo más que lo que era lo que tenía lo tengo todo muchas gracias es justo lo que necesitaba para mi fertilizante es hora de hacer una carne deliciosa perfecto me va a dar más carne de seguro este para el lado me has traído algo que puedo usar como caña de pescar si que oh eso es vale ahora solo tengo que atar la cuerda al extremo listo caña de pescar completa no podría haberlo hecho sin ti aquí tienes un pequeño agradecimiento espero que te ayude en la pesca úsalo bien se fue a la ciudad ¿qué quieres eh? ¿quieres problemas? entonces uy estos si quieren problemas débole quiero ver la ulti de los dos dias se los comieron y eso que están en la tercera y aún así se los comen la segunda vez que mueren mis Pokémon mis Digimon pensé que iban a poder estamos en la misma la misma fase evolutiva oh Michael qué oportuna qué oportuna tu aparición al parecer hay otros humanos aparte de ti en el mundo digital que han llegado a este mundo de la misma forma en que la hiciste tú es probable que estén en áfuros viendo lo extraño y podemos intercambiar información quizá podremos descubrir por qué los humanos han sido traídos al mundo digital y quizás también podríamos resolver otros misterios como la forma de mandar a todos a casa los testimonios están llegando desde el sur del valle cercano ten cuidado mis Digimon son más débiles que los demás vuelto ha regresado la frontera puedes decirle cuál es la forma favorita de tus compañeros la comida mejorará tus campos bien más mensajes hay más humanos ahí afuera qué sorpresa los que los han visto dicen que están en la zona de la central energética 2 al sur del valle cercano deja la ciudad y dirígete al sur quiero la estrella porque creo que me da más puntos mañana ya pondremos la sabiduría 500 y nos vamos otra vez a intentar hacer algo a ver si no nos matan esta vez nada más mataron a uno bueno derrotaron a uno así que no está tan mal no regáñalo ok no te quieres parar uy murió uno o evolucionó dime que no evolucionó una popo dime que no evolucionan una popo dime que no evolucionan una popo solamente no quiero una popo togemon plata entrenador de primera clase primera evolucionan definitivo desierto de los servidores ese cabezota de togemon aunque mi movimiento especial es fuerte y genial no pienso volver ahí que es esto eres un humano que hace en un sitio como este ya veo es tu primera vez aquí está mostrando el terreno este es el desierto de los servidores un sitio sin vegetación por culpa del calor de los viejos servidores en la sala oasis hay una máquina expendedora y una oasis dice que dentro hay una torre de servidores nuevos un buen techo al oeste está un buen techo al oeste está el erialde o o guino al sur de aquí hay otra zona llamada el volcán de la lógica pero mucho cuidado los dinamón de allí son más fuertes de lo que te encontrarás en el valle cercano me destruyen los del valle cercano vamos a ver si este no me destruye el otro estaba a nivel 6 este está a nivel 4 no debería de ganar vamos a ver colpame ya tengo la definitiva de este vamos a probarla pero chico haces la definitiva bien bien ahora sí no se ve estoy tan hambriento ¿dónde estoy? ¿tú quién eres? ¿sois kabugamon? estoy buscando algo de comer me encanta la gelatina real está en el camino del bosque del valle cercano pero me perdí por el camino y ahora no sé dónde estoy así que por favor tráeme gelatina real bueno eres una buena persona la gelatina real está en el camino del bosque del valle cercano atrás ok puedes encontrar el gelatina real en el camino del bosque del valle cercano solo tú puedes ayudarme por favor debe de ser como el palo pero primero vamos a ver esto es seguro del modo historia hay quería ir por eso una chica imari mira mira es una persona vaya rica no te acerques más te lo dije no sabemos lo que está ocurriendo aquí así que debemos tener cuidado pero esta persona parece linda esos son los tipos más peligrosos de personas no es normal probablemente no es sincero hey ¿qué es un humano? hey Imari Kota cambió completamente también ¿sabes? hmm tal vez está bien incluso en la presencia de una chica como yo no se convirtió en un gran malo o algo ¿sabes? he looked after Pabumon y Euromon too after all Kota realmente es una buena persona ¿qué estás hablando? nada importante estamos discutiendo si esta persona es una gran malo uf en cualquier al menos nos diga tu nombre ¿ok? antes de preguntar a alguien ¿no? ¿no es poliante dar tu propio nombre primero? ese ese Gabumon tiene una voz muy fuerte ¿no? como alguien ¿no? 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 Tienes que aprender con tu ejemplo. Cuéntanos cómo se ha hecho. Bien. Mi nombre es Yukimura. Este es mi partner Kota. Soy Kota Hirosei. Bien de conocerte. Soy Rika. Soy el partner Himari. Y yo soy Himari Ofuchi. Sí. Es un buen nombre. ¿Huh? He oído ese nombre de algún lugar. Hmm... Kota, ¿tienes algo para comer? Solo dos Digistox. Quiero ir más, pero hay un Digimon agresivo en el camino. No hay mucho alrededor de aquí para comer Digimon. No sabemos cómo volver a nuestro propio mundo. Oh, sí. ¿Cómo llegaste aquí? ¿No puedes volver al mundo real, incluso desde, um, Flotea? Bueno, si aún estás aquí, realmente no hay manera de volver, ¿verdad? ¿Podría el problema ser los atacos de Dramon Machine? Este mundo está en problemas. No gracias a ti, Kota. Pero primero, primero. Bueno, vamos a ver si podemos llegar a Flotea. También podemos tomar estos Digimon, ¿verdad? Supongo. Uh-huh. Se fueron sin mí. Esto no es. Ahí está la gelatina, ¿verdad? Gelatina de real. Perfecto. Contra estas lechuzas voy a pelear, pero después. Me has traído Digimon y la gelatina real. Estoy ambiento. Dámela. Es delicioso. Es mi favorita. Mmm. Ahora estoy lleno. ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde estoy? Pensar me da hambre. Quiero comer Digimon y la gelatina real. ¿Dónde hay? Vamos a buscar. Perfecto. Ah, ¿tiene hambre? Ah, acabo de acordarme. Ah, acabo de acordarme. Tú. Ese nombre que nos dijiste. ¿Qué? ¿No escuchaste la primera vez? No recuerdas nada, Kota. ¿Debería saber a esta persona o algo? ¿Recuerdas el torneo de Digital Monsters, cuando estábamos en la 5ª? Claro. De acuerdo. De acuerdo. Solo llegamos a la 4ª. Pero todavía fue uno de los mejores momentos de mi vida. Me también. Nosotros perdimos en las semifinales. Pero la persona que llegue a las finales? ¿Qué? ¿Era tú? Kota estaba tan nervioso. No creo que te recuerda. No. 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 Aunque esa probablemente no te conocía. He he he. De nada. ¿Dónde está la casa de Gigimon? En la casa de los 4 participantes más fuertes en el mismo torneo, 3 han sido traidos misteriosamente en el mundo digital. Ahora me dice que esto no es una simple coincidencia. Esta digivice fue un premio de los semifinales. Eso debe ser lo que nos trae aquí. ¿Eso significa que el otro semifinalista está aquí también? Tal vez... o tal vez no usaron su digivice. Podemos solo suponer. Digivices que solo tú personas carry. Si no estuvimos en tanto problema, me gustaría investigar estos dispositivos. ¿Cómo peligrosas son todos estos atacos de Draymond Machine? Estos son muy peligrosos. Estos podrían significar el final del mundo digital. Si pudiéramos hacer algo sobre la Machine Draymond, ¿te ayudaremos a volver al mundo real? Sí. Ya he hecho una promesa a este Tamer. Entonces también tendrás nuestra ayuda. Deberíamos hacer lo que nos ayudaremos a volver al mundo real. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Esta Tamer ha estado trabiendo residuos a Flotea y ayudando a su recuperación. Estos son todavía más peligrosos de la Digimon. Si pudiéramos actuar como guardia. Guardia guardia? Oh, eso suena super cool. Dejadlo para nosotros. Si. 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 Sala de entrenamiento por las noches. Te pregunto qué hará por nosotros. Las unidades de la ciudad han subido a nivel 8. Los materiales recolectables. ¡Oh! ¡Taumon se va a morir! Ah, no. Está enfermo. Eh, tú. Sí, tú. Ven un momento aquí. Valle cercano. Entrada de la cueva o algo así. Tengo una petición urgente. En serio. ¿Cómo veo que suena sospechoso? De eso nada. De la entrenadora más bella de todos. No la conozco. Aquí hay un puerco spin. ¿Vemon? ¿A dónde has ido? Vemon aprendió un nuevo movimiento. Pero todavía tiene muchas fallas. Así que está incompleto. Le falta algo. Quiero que Vemon se haga más fuerte. Así que dije. A ese momento le falta algo, ¿sabes? Entonces se enfadó muchísimo y se fue corriendo. Supongo que fui demasiado duro. Vemon se ha hecho más fuerte. Pero todavía es un niño. Estoy preocupado. ¿Quieres que vaya a buscar a Vemon? Te ve muy preocupado de... ¿De verdad puedes contar contigo? Por favor, lo dejo en tus manos. Trae de vuelta a Vemon. Uy, un cabuterimón. Mega cabuterimón azul. ¿Tú qué eres? ¿Es un humano? ¿Conoces a Gran Cabuter... Gran Cubagamón? He oído que vive aquí. Este ve... Este ve... Venga a excavar agujeros, pero... No consigo encontrarlo. He dejado todo lleno de agujeros. Ten cuidado de no caer en uno. Hijo de... Tu recalcaísima mam... ¡Hostias! Nivel 20. Digamos, ¿qué quieren estos? Primero... Tú. Ah, ¿te estaba esperando, humano? Dicen que eres muy inteligente. ¿Puedes resolver un acertijo? Si lo consigues, te daré algo interesante. Deja que te lo explique. Aquí están los Meteormon del 1 al 5. Pero en realidad, uno de ellos es un Gotsumon. Y solo uno de ellos miente. Quiero que descubras quién es el Gotsumon y quién miente. ¿Podrías hablar con los 5 y decirme la respuesta? Uy, de acá. ¿El Gotsumon termina todas las frases con vale? Uno miente y uno es Gotsumon. El que está junto a mí, miente. Hay que mirar al este. No es un Gotsumon, ¿vale? Norte, sur... Creo que este es este y oeste. Yo no soy un Gotsumon. El que está frente de mí, no es un Gotsumon. El que está junto a mí, miente. Es que si este dice la verdad, entonces ese es el Gotsumon. Ahora que hablaste con ellos, tienes una respuesta. ¿Quién es el Gotsumon? El número 3. Uno, dos, el 3. Ya veo ahí. ¿Quién es el Gotsumon? El 3 también. Oh, oh. Qué pena. No puedo intentarlo más veces hoy. Vuelve mañana. Ese cabeza de Gotsumon es horrible. Se ha reído de mi movimiento especial. ¿Cómo se atreve a decir que mi movimiento especial le falta algo? Mi cabeza de Gotsumon es perfecto. Qué feo es decir una cosa así, ¿verdad? ¿Me estás diciendo que ponga la otra mejilla? Ni hablar, eso no va a ocurrir. Ni pienses volver hasta que tu Gotsumon se disculpe. Ay, a ver. ¿Qué puedes hacer? ¿También te estás riendo de Mip? No tengo nada más que decir. Largo de aquí. ¡Pero Bebón de los cojones! ¿Qué? ¿Que Togamón ha dicho qué? Habla sobre lo que dijo Togamón. Quiere que Bebón se haga más fuerte. Togamón dijo eso. Pero me enfadé y me fui de mala manera. Ahora no puedo volver así. Dejaría fatal... Tengo un tiempo. Volveré cuando me haya hecho más fuerte. Aunque... Como se supone que... Se hace eso. Yo lucharé contra ti. Vaya, ¿lo harás? Qué bien. Supongo que esto es un poco como tener un rival. De acuerdo, vamos allá. Rival. Me haré más fuerte luchando contra ti. A ver si el Bebón me parte la cara o no. Sí me parte la cara. Pero yo también no. Le bajó la mitad de la vida al otro. Ay, eso es... Eso es Cueces. Supongo que después de todo ese movimiento todavía no está listo. Pero gracias a ti ahora tengo una idea para mejorarlo. Gracias. Ahora tú y yo somos colegas de verdad, ¿verdad? Volveré a la ciudad para entrenar más. Díselo a Togemón. ¿Vale? Gracias, colega. De vuelta con Togemón. Tal vez este quiera pelear contra nosotros. No, no creo. Bebón, ¿a dónde has ido? Oh, gracias. Ya veo. Así que Bebón dijo que quería entrar más. Pero de verdad ganaste a Bebón. Tienes talento. Quiero verlo por mí mismo. Luchemos. ¡Hostias! Respuesta correcta. Vale, luchemos. Ven a la mierda, ¿no? Vamos a hacer las dudas. Dale, con tu desvino. ¡Viva! Talismán de la luz. ¡Vamos por saco! ¡Gordito! Te mueves muy bien. Sois todos muy fuertes. Si entreno, me volveré cada vez más fuerte. Estaré esperando en el gimnasio de la ciudad. ¿Un gimnasio de la ciudad? ¿Estás listo? ¡Vámonos! Has vuelto, Michael. Tengo buenas noticias. Ha regresado a Floatia. Ahora tenemos un taller en el que se pueden mejorar los edificios de la ciudad. Lo que bueno hayan regresado a Floatia. Puede que os encontréis por la tarea de... En la sala de entrenamiento. ¿Te ayudará? La prosperidad de la ciudad ahora es 10. Las cosas han mejorado. Voy a ver si me alcanza. Para lo que yo quiero. Primero descansemos. Bien. A ver... Estén fóricos. Tomado pajarito. ¡Ay! Le di al medio. ¿Ya murió? Ha habido una auténtica aventura. Otra vez, prima. Estos convenios pueden renacer. Entonces, mantén a tu partner en tu corazón. ¡Y esperad a lo mejor! ¡Ay, ese señor! Quiero uno de estos. A ver si ahora sí lo logro hacer uno bueno. ¡Ay! Está bien. Quería mejorar la herencia. Cosa fea y apestosa. Y evoluciona. A ver si podemos entrenarlo al menos un poquito. Quería entrenarlo desde bebé, pero... Era de noche. Y evoluciona dos veces. Me cago en todo. A ver si la evoluciona tres veces. Como pasó tanto tiempo en la noche... ¡Hostias! ¡Sichemón! Ok. No era el que planeaba, pero tampoco me quejo. ¿Sería el normal? Uy, por fin evoluciona. A ver a qué evoluciona también. Venga, venga. Voy a tener a los dos. Voy a tener a los dos Taumon. Y el Taumon. Y el Taumon. No lo recluto. Ah, está. Entonces está bien. Voy a tener a los dos Taumon. Al Taumon de plata y al Taumon normal. Tendré para ver la evolución de este. Pero si es como el Taumon de plata, la resistencia entonces. No necesariamente. No necesariamente. Uff. Ojalá que no. Aunque Taumon de plata es fuerte. ¿Qué es esto? Esto es un... Esto es un... Caballero, ¿no? Caballero sagrado. ¿Cómo les decían? Espero que no quiera pelear. Es la última de Vimon, ¿no? Hola. Al fin. ¡Felicida que lo hiciste, mi pequeña aprenta! Soy Rina. ¡Y esto es Vivi! Ok, entonces. Empezamos con algunas lecciones. ¿Por qué estás solo standing there gaming like that? ¿Lo viste, ¿no? ¿El Digi-Mail? Estás buena suficiente para cualificar como aprenta a un Taumon de top-level como yo. ¿Huh? ¿Por qué necesitas tener dos partners? Te preocupa, ¿no? Ahora que estamos en la misma página, aquí es lo que necesitas hacer para entrenar. ¡Durum roll, por favor! ¡Caballero de la realeza! Dice que hacer 10 sesiones de entrenamiento. 10 sesiones de entrenamiento. Un Taumer no es nada sin entrenamiento. No te preocupes, es un pedazo de caca. Vete aquí cuando estés listo. ¡Seriamente! ¡Vámonos ahora! ¿Bueno? 10 peleas, ¿no? ¿Qué haces tú, Grapleón? Eres un humano, ¿no? Me llamo Grapleomon. Me estoy entrenando aquí. Lo siento, pero no puedo perder tiempo charlando contigo. Seguro que tienes cosas que hacer. ¿What? Ok. ¡No! Taumon se está muriendo, ¿verdad? Muy incómodo. ¡No, mi Taumon se murió! Se murió por fin. Con una animadora. ¡Qué feo! Por suerte, yo... Cuando salgo, salgo con solamente una chica. O con mis amigos, claro. Antes, ahorita ya no salgo. No se deje. Pues sí, también se le hubiera regresado un poco. A ver. Voy a escoger otra vez a Chichimon. Porque quiero... Mi Huergarurumon. Me sale Taumon y me sale de todo. Ah, mejora de vida. ¿Tienen mejora de vida o MP los huevos? Va, cámara. Alejandro. Te diviertas ahí en el VRChat. Este es... Mucho de peleonero. Oye, evoluciona a la primera. Por favor, no evoluciones otra vez al morado. Es que... El zorro evolucionó al morado. El zorro evolucionó al morado. No, no... ¡Voy, la paz! ¡Eu, la paz! ¡Voy, la paz! Ay, tengo que ver si puedo Ay Ver las estadísticas de la evolución Era exageradamente raro No, otra vez este, no Shichemon Este es el otro O sea, este Cubimon Era el Shichemon antes A ver, ya me dio las llaves de Del War Siete, no, no te pases Cuatro, cinco, seis, siete Son casi todas Solamente faltaría una Para que Para que esté completa El War Se quedará ahí Combinado por tres Dale Finisher Un pieno de cola de zorro Todavía no Todavía no tampoco Perfecto Disco de PM Vámonos Oye, vuela, corre Vale, vale Y estaremos, Drago Un ratito más De hecho Ostras Espera, espera, espera Ahora que lo pienso Ostras, ya son siete No, con razón Ya estoy cansado Ya son las once Y además Ya streameé siete horas Bueno, aquí lo vamos a dejar Chicos Estuvimos Surveando mucho Mañana Tal vez haga directo O pasado mañana Pero Si están Aquí suscritos Lo verán Espero que les haya gustado El directo Y nos veremos luego Estoy cansado Muy, muy cansado No lo había notado Pero sí Adiós No lo había notado